Tomatito Tomatito representa, para la música flamenca no sé, pero para los gitanos es un príncipe o un rey. Esos conciertos de Tomatito mío, los mismos fuera de España que en España, han sido maravillosos, ¿no? Él en el escenario es improvisación total, cada concierto es diferente totalmente, siempre es una experiencia, ¿no? Cada vez que te subes al escenario con él. Tomatito es uno de los grandes almerienses, de los que nos debemos sentir orgullosos, porque allá donde vas, siempre habla, mi tierra es Almería. Es lo mismo que lo ves en Nueva York, lo ves en el pueblo, el pueblo más pequeño de Andalucía, tan feliz. Se siente en su tierra, de donde es y de donde viene él. Tomatito es experto en eso, en la comunicación dentro y fuera del escenario. En fin, yo creo que la música no es competencia, ni raza, ni idiomas. Es un lenguaje universal que es para todo el mundo y todos los públicos. Nací en Almería, en el barrio de pescadería, y luego, más tarde, mi padre nos llevó a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, más tarde, volvimos a Almería y al ver que yo me gustaba la guitarra, porque claro, eso viene de herencia, ¿no? De Miguel Tomate, que fue mi abuelo, el niño Miguel fue mi tío, en fin, todas las familias de mi padre, pues son prácticamente, han sido guitarristas y por la familia de mi madre también. Creo recordar, incluso yo lo vería alguna vez, que Tomatito empezó sus primeros pasos en la Peña del Taranto, que es conocida como un centro mítico del arte flamenco en Andalucía y en España. Y luego mi padre, cuando me dio las condiciones de tocar la guitarra y eso, pues pidió destino para Málaga. y fue donde fue la felicidad para mí, ¿no? de conocer a mi maestro Pedro Blanco, Enrique Naranjo, sobre todo Pedro Blanco, pobrecito que ya no está, Pedro Escalona, Pedro Escalona, y los artistas como el Tiriri, el Ronquillo de Málaga, Pepito Vargas, en fin, yo me he criado allí en Málaga con ellos, en la taberna gitana, y ya, pues ahí me hice, ya me hice adolescente. Y de pronto le falló a Camarón, el guitarrista, y dijeron, pues aquí hay un gitanillo que toca muy bien. Y dijo, Camarón, pues bueno, pues que venga a ver. Entonces, lo escuchó, y dijo, bueno, pues sí, que me toque. Y a partir de ahí, pues ya se produjo una unión de Tomatito con Camarón que duró, creo que 18 años. A Camarón lo conocí en Málaga por mediación de otro amigo nuestro, Miguel Madrona, que iba a la taberna e iba también a un sitio donde trabajaba mi padre, que mi padre trabajaba por la noche en una sala fiesta donde tocaba el sasofón también, alpigal, otra sala que había allí en Málaga, y fue a mi casa y le dijo, con Miguel, y le dijo a mi madre, tía, que vengo en busca de su niño, que nos vamos, dice, mi madre automáticamente dice, no, 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 todo el mundo a la calle que mis hijos son los artistas, mi niño está en la escuela, dice. suerte tuvo, tuvieron los dos de a juntarse, creo, ¿no? Camarón y Tomatito, fue la suerte de los dos, y quizás más para Tomatito, porque Tomatito todavía no, no era, digamos, bueno, no sé si profesional, pero todavía no había grabado discos siquiera, y ya Camarón había grabado muchos discos, pero, pero también fue un buen rollo para Camarón, ¿no? Porque Tomatito lo acompañaba muy bien, y está ahí, iba muy tranquilo con, o sea, Camarón iba muy tranquilo con Tomatito, ¿no? Fue a hablar con mi padre, mi padre, pues, pues, como vinieron allí, con todo el respeto del mundo, y, y bien, mi padre luego dijo, si, el niño se tuerce, yo lo recojo, y ya no toca más la guitarra. Me acompañaba con muy, con mucho cuidadito, muy respetuoso, casi muchas veces, no se escuchaba la guitarra, casi muy suavita. Fue una oportunidad que me dio mi padre, era muy inteligente, y, un maravilloso padre, y, y me dio la oportunidad, esa de haber salido con Camarón, muy jovencito, con él a Valencia, la primera vez, y, y nada, pues, de ahí pa'lante, ya nunca, nunca dejó de llamarme. y, pues, yo conocí a Tomatito, creo, yo no, no, si no me equivoco, porque hace muchos años ya, pero yo creo que fue, en los primeros ensayos, de la leyenda del tiempo, fueron muchos ensayos, como un año, preparando el disco, de la leyenda del tiempo. de mí, ay, yo tengo amenaza el tiempo, y sé, de mí, ay, si yo estoy vivo, muerto. El primer disco que hice con Camarón, fue, la leyenda del tiempo, que es la cual, yo, discrepé, ahí, con algunos, músicos, y, porque claro, era, era una cosa tan, claro, lo escuchaba de la autora, y yo digo, a veces, luego, era una maravilla lo que hizo, y digo, es música más fea, pero luego era, todo, muy moderno, muy bonito, y la voz de Camarón, todo, todo sonaba, porque era, un genio, y tenía una melodía, y una dulzura en la voz, que cualquier cosa que cogía, lo hacía, súper bien. Pues cuando estaba cantando el Kiko, los olivaritos, los viejos mundos, entonces, pues Maté le entraba risa, claro, pero, pero, después le decía, José, pero que va a ser, como va a ser esto, dice, o sea, decía, que para descanse, dice, no hombre, esto yo le doy la vuelta, tomate, ya verás, tú tranquilo, tranquilo, ya verás como esto sale bien. La leyenda del tiempo, es uno de los discos míticos, no solo de la historia del flamenco, sino de toda la música, de los más progresistas, allí tuvieron un montón de artistas, y entre ellos, afortunadamente, estuvo mi paisano y amigo, Tomatito, y, ahora, he considerado, pues, uno de los mejores discos, como, los que ha hecho, el que hizo Morente, de, la historia del flamenco. Yo sé de gente, que de Gitanos, que de allí de las 3000 viviendas incluso, que descambiaron el disco, y después, a los 20 o 30 años, me han dicho que es el mejor disco de Camarón. Es muy fuerte, ¿eh? Cuando yo le tocaba Camarón, para mí, lo primero era Camarón. Luego, la guitarra sin... Hay veces, yo siempre lo estoy mirando, y tocando, ¿no? Acompañándole. Y resulta que, a veces, no había ni que sonar la guitarra, porque, era tan grande, y le sonaba tan bonita la voz, que, a veces, la guitarra, le estorbaba, ¿no? Un acorde que hiciera, es más bonito sin guitarra, a veces, ¿no? Y, yo me lo pasaba muy bien, porque era mi ídolo, y, a mí lo más que me gusta del mundo, el cante. Y, la verdad es que Tomatito, tocaba, muy artísticamente, con virtuosismo, con técnica, y, sobre todo, con mucha hondura, que es lo que yo creo, que le aportaba, lo que a Camarón, también le gustaba, porque, Tomatito, tiene un pellizco, que, a lo mejor, otros artistas, que son tan virtuosos, como él, no lo tiene, y ese pellizco, es lo que transmite, y es lo que nos pone, las ganas de gallina, y eso lo tiene Tomatito. Es que Tomatito es un flamenco, muy gitano, y está tocando, mejor de que ha cantado, mejor de la historia, ¿no? Entonces, eso tiene que ser muy grande, no para él, como para mí, por eso yo me daba tanto miedo, cuando tocaba con Camarón, pues, me daba mucho miedo, también, la verdad. Todos los conciertos de Camarón, cada uno era nuevo, y cada uno tenía que estar pendiente, a ver, tocándole, porque improvisaba tanto, la misma letra la hacía, de otra manera, entonces, claro, no era, no le podía fiar de eso, siempre era una cosa nueva, así que, siempre, los genios son así. El soletro, con los restos de Camarón, llegaron al templo, se han registrado, intensas escenas de dolor, hermanas, hermanos y familiares, han roto en llantos. En esta última cita, no han faltado las personas, que más unidas han estado el artista, su amigo de la infancia, y compañero de fatigas, Paco de Lucía, su inseparable Tomatito. Bueno, después de la muerte de Camarón, Tomatito pasó un año de, bastante pena, estaba bastante afligido, y no quería ya trabajar, incluso me dijo, yo ya, ya no ha tocado más, ya no ha tocado más la guitarra, me retiro, me dedico a otra cosa, y yo creo que tuve que ver algo, porque le animé, le dije, Sara, no, tú eres un gran guitarrista, y tienes que seguir. Cuando se fue a Camarón, claro, fue un, un palo gordo para mí, por supuesto, y para todo el flamenco, para toda la juventud, y, sobre todo, para nosotros, la etnia gitana, fue, para todo el mundo, pero para nosotros, era como, era algo, algo nuestro, que estaba, metido en la casa, desde que nace, entonces, y claro, y yo decía, bueno, ya, ¿qué hago yo? Entonces, Tomatito, con su grupo, en el año, 1993, ese mismo día, le pusimos una placa, en el San Juan Evangelista, el recuerdo de Camarón, como el último concierto, y, y bueno, pues, él nos subió, cuando abrimos la placa, pero dio un concierto extraordinario, y ahí empezó, como concertita, en concierto, con un grupo extraordinario, y como siempre, pues, empezó una carrera vertiginosa, que llega hasta hoy. y a la gente, después de Camarón, que le he tocado, aparte que, que son, eran, eran muy buenas personas, que en la cual, yo me lloraba muy bien con ellos, eran grandes cantadores también, como Enrique Morente, y lo podemos hablar de él, ¿no? Le encantaba tocarle, eh, yo lo digo en todas las entrevistas, que Enrique Morente, era un genio, y, nos ha enseñado mucho a los guitarristas, musicalmente, eh, y una gran persona. que él hizo un tema, que se llama, Mundi Rumba, Mundi por, por mí, ¿no? Y una rumba, y entonces se llama, Mundi Rumba, yo hice a él, mi disco, a mi primo Tomate, y, y después hicimos una gira, que se llamaba, Raimundo con Tomate, que hicimos él, con su grupo, y yo con mi grupo, y después nos juntábamos, y hacíamos una serie de temas juntos. que pasen los caminos, y la sonrisa a velar. José Mercé, no te digo, José Mercé ahora, estamos haciendo un disco nuevo, y es una gran persona, y cantador, nos lo hemos descubrido, uno de los cantadores, máximos, en el que hay en el panorama, Yo recuerdo que sobre el año 83, cuando yo empezaba a hacer festivales, entonces estaba en todo su apogeo, la pareja Camarón-Tomate, eh, bueno, pues algunas veces ya me, ya me empezaba a tocar, ¿no? Y, bueno, yo, todos los conceptos que puedo decir, que he visto de Tomacito, todos han sido un éxito, los recintos se han llenado, en los más diversos locales, auditorios, al aire libre, en festivales, y, bueno, le he visto en el aeropuerto varias veces, pedirle a la gente, a pedirle autógrafos, como algún otro grande del Poe, del Roque, Tomacito, es tan conocido, que la gente se acercaba, a pedirle un autógrafo. Paco de Lucía ha sido el mayor exponente que hemos tenido en la guitarra. Estaba el niño Ricardo, por supuesto, Sabicas, Don Ramón Montoya, y, etc., de, de genios, pero Paco, ocupó todo, todo eso, porque era, era todo eso, pero reunido, y, para mí, es opinión personal. y, y, y luego todo lo moderno, ¿no? Cuando yo escuché a Paco, pues, su música ha estado siempre en mi casa, metida, tengo, tengo, toda la discografía, pero no ahora, los vinilos los tengo ahí, y, y además dobles, rayaba uno y compraba otro. La relación de, vamos, que tenía mi padre con Paco, era, increíble, era como, o sea, tenían su propio lenguaje, se miraba y, se reía, y, hablaban entre ellos, de una cosa, una, una, una unidad, una comprensión grande, ya no solo musical, sino personal, y admiración mutua. Vamos, para mi padre, su ídolo, para ahí, para todos, el genio de los genios, Paco y Lucía, pero Paco también sabía valorar el trabajo que hacía mi padre, y, sin que cambiaban ideas y eso. Paco era, era lo máximo en la técnica para mí, picaba rapidísimo, arpegiaba, muy bien, mejor todavía, rajeaba maravillosamente bien, limpieza extraordinaria, lo tenía todo, pero, la especialidad, que yo para mí, era, que era un gran músico, y, con el corazón le funcionaba, las melodías, cuando tocaba despacito, después de, después de tocar, tan despacito, tan bonito, luego venía, venía unas ráfagas. Para mí, Tomatito, es uno de los mejores guitarristas, que hay, para nosotros, para los gitanos, para los flamencos, para mí, es que a mí me gusta el toque de gitanos, mucho, porque como soy gitano, me gusta mucho, la verdad, ¿no? Y entonces, yo creo que, que Tomate, tiene, una cosa, que no tenía, a lo mejor, ni Paco, ni Vicente Amigo, ni que me perdonen, porque, pero claro, Tomate tampoco tiene, lo que tenía Paco, a lo mejor, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, tiene una cosa, que para nosotros, los gitanos, que nos llega, más, ¿no? No sé. Lo que destacaría de él, pues por ejemplo, la motivación que tiene, todos los días con la música, a mí me gustaría llegar a su edad, y tener esa, esa ilusión, y esa motivación por la música, porque, eh, está todo el día, eh, motivado con la música, eh, o lo ve escuchando cosas en Youtube, o lo ve escuchando, cualquier tipo de música, y de, y de cualquier detalle, yo he visto de cualquier detalle, insignificante, te lo prometo, y, y de ahí, hacer una, hacer una falseta, y, y al día siguiente, tener un tema hecho, esto, esto, imposible. a mí, me gusta de sus discos, que yo ahora, no me recuerdo de todos, que son, por lo menos, diez, pero, el primero, Barrio Negro, me gusta bastante, de Rosa del Amor, porque también hace un cante, Camarón, pero, el Barrio Negro, cuando él pensaba, pues ahí, yo no sé, que tocan, no con el virtud, sin moda ahora, pero con mucho pellizco. y, y luego, por lo otro, Aguadulce, en el Paseo de los Castaños, me gustan bastante, también me gustan, y además, he tenido la suerte de organizarlo, un concierto, lo que ha hecho con Michel Camilo, eh, Spice, Spice Forever, bueno, que ha tenido Grammy, por esos discos, y, que dan un concierto, pues siempre, bastante agradable, y, del gusto, no solo de los flamencos, sino de todos los aficionados a la música. ... A partir del disco de Paseo de los Castaños, ves que, 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 que no se paró ahí, eh, con respecto a los otros discos, técnicamente y musicalmente, creció, bueno, les vio la, la, la cosa para, para, para otro lado, para, para, para el jazz, y para, para otras músicas, y, y después posteriormente, el disco de Aguadulce, y ya después el flamenco, pues, ha patentado su, su, su personalidad. me gusta más el jazz que a muchos flamencos, quizás, eh, pero bueno, eso no quiere decir nada, me gusta, Django Reina, Django Reina, claro, Django Reina, Chico Lea, y, 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 uno de los mejores piranetas del mundo, que es Michel Camilo, creo que he hecho tres discos con él, que es Spain, Spain Again, y Spain Forever. Las cosas que ha hecho con Michel Camilo, a mí me gusta mucho, y además lo veo una cosa valiente por su parte de él, ¿no? eh, muy valiente, después también ha hecho cosas de pie a sola, también me ha gustado mucho, y, y el tomadito ha evolucionado mucho, desde que estaba con Camarón, pero con Camarón, pues tenía su rollo ahí, que acompañaba a Camarón, y hacía sus cosillas, pero después se ha metido en solitario, y ha respondido, ¿no? eh, ha respondido muy bien, muy bien, muy bien, y ha evolucionado mucho. Tomadito, Tomadito como persona, es, eh, increíblemente fácil de, eh, eh, trato, ¿no? y, y sobre todo si tiene allí a su familia, que es su orgullo escuchar a su hija, y a su hijo tocando, y, y, trabajar con él es un, vamos, un lujo, porque, primero entra en el ensayo en plan, eh, amistad, ¿no? en plan, vamos a intentar hacer algo juntos, eh, musicalmente, interesante, pero como amigos, ¿no? y eso para mí, significa todo. ahora los tiempos que corren la música clásica, pues está mucho mejor con los flamencos, con el género flamenco, porque antes, claro, ellos veían como la clásica con música culta, y las demás, entre comillas, pues, que no eran tan, tan buenas, a lo mejor, como el clásico, ¿no? pero no, es una equivocación. Es increíblemente simpático con los músicos con que está trabajando, ¿no? y, y cuando ha venido a la Orquesta Ciudad de Almería a trabajar con nosotros, eh, casi no lo pueden creer los, los miembros de la orquesta, porque se presta a hacerse la foto con todo el mundo, y, es muy, muy amable con todo el mundo, ¿no? y, entonces, eh, los ensayos fluyen con, eh, una facilidad increíble, increíble, y, a la vez, en el momento en que la música empieza, él entra en otro, él entra en otro mundo, es, fascinante. Yo he tocado con, con, con orquestas que vienen con mis discos, para que se lo firmen y digo, oh, ya están escuchando otra música, están escuchando el jazz, eh, están escuchando el flamenco, que es importantísimo, escuchar esa música porque hay mucho aire, hay mucha, atmósfera, hay mucha inspiración. Lo que se ve con él, con Paco de Lucía, antes, es su, eh, inmersión, cien por cien, en el arte de lo que están, haciendo y la comunicación con, su público, eh, Tomatito es, eh, experto, eh, en eso, en la comunicación, eh, dentro y fuera del, del, del escenario. Mi inspiración viene de, 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 casi siempre de Camarón, por supuesto, y de Paco de Lucía, de todas las cosas que han, que han creado a ellos, los, los sonidos que dejan, los, las formas que, que hacían cada, cada disco, había una forma nueva de, de, de interpretar casi la misma cosa, ¿no? Entonces, claro, era, era una forma nueva, tienes que, tienes que reinventarte, y, inspirarte con cualquier cosa, ¿no? Una melodía bonita, o sea, yo escucho una melodía, eh, melodías preciosas, ¿no? De, de cualquier música, que dices tú, bueno. Es, la música de, de Andalucía, la música de, lo gitano, la música de, España en general, que, para mí, eh, es, hasta cierto punto, ah, es, vamos, tan importante, en el mundo de, sobre todo la música del siglo XX, en la música clásica que no se puede ignorar y ningún director del mundo lo haría. Mi padre a mí nunca me ha obligado a tocar la guitarra, pero sí me ha encargado que si tocas la guitarra tienes que tocar bien. Para tocar bien hay que estudiar y tienes que tener una disciplina. Hay que ser responsable en el instrumento. Es flamenco y es serio y es trabajador y le gusta lo bueno. Se fijan cosas buenas. También le he dicho que tiene que fijarse en todos los guitarristas, que hoy hay un panorama que toca muy bien. No me harto de decirlo, que no soy yo solo. A ver si me entienden que sí, que ha nacido en mi casa, que la escuela es la que he escuchado toda la vida, la forma de componer, lo que sea, pero hay cosas que hay que coger de afuera también, porque la música es consecuente de otras. Es consecuencia de una cosa de otra. Y yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí, y voy cogiendo de aquí y te voy dando, yo te voy dando y tú me vas dando, y así se hace todo. Es una familia, ¿no? Es música. Yo creo que mi padre, aunque haga proyectos como conciertos de Arangüez, jazz con Ser Camilo, mil cosas que pueda hacer, él es flamenco. Él representa flamenco. Él, por una nota muy jazzística que haga, suena flamenco. Él es flamenco. Es por donde vaya, representa flamenco. Se concede a don José Fernández Torres Tomatito la medalla de Andalucía en su categoría de plata. Hombre, cuando me llamaron y me dijeron que me habían otorgado la medalla de Andalucía, pues me dio mucha alegría, por supuesto, sobre todo porque reconozcan, todo esto es por el reconocimiento de que valoran los trabajos, lo que haces y en el género de música que tienen, que casi nunca se ha valorado. Y ahora pues lo están valorando y para mí pues es una satisfacción grande, de que el esfuerzo y la formalidad y la seriedad pues tiene sus premios. ¡Gracias!